Música Yo les voy a preguntar algo. ¿Alguien sabe cuánto cuesta un almendrón como ese que estamos viendo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien se les ocurre algún lugar donde podamos saber cuánto cuesta un almendrón? O si a alguien se le ocurre que sabemos cuánto cuesta un almendrón, entonces le cambio la pregunta y les pregunto, ¿cuánto cuesta una casa en Cuba? ¿Quién responde a la pregunta de cuánto cuesta una casa? Yo quiero vender mi casa, ¿en cuánto la vendo? Mi casa que está en la lisa, ¿cuánto la vendo? Y quiero comprar una en el Vedado, ¿en cuánto la compro? Bueno, esas son preguntas que tiene la gente en Cuba. Todas las personas se las hacen, ya sea con una casa, con un auto, con un televisor, con cualquier producto. Y el problema es que nadie sabe. Aquí nadie sabe exactamente cuánto cuesta un producto. Y la pregunta que viene, la mayoría de la gente, y es clásica, averigua el rebólico. ¿Sí o no? Eso es lo que hace todo el mundo, averigua el rebólico. Uno entra, no importa la situación que tenemos de conectividad en el país, todo el mundo se lo arregla. Porque aquí hay gente que probablemente nunca se haya conectado a internet, pero todos sí saben que es rebólico. No importa, tienes un amigo, tienes un conocido, y ese conocido te da la información, la sube si quieres vender algo, ya sea en rebólico, por la libre, en cubísimo, a cualquiera de los sitios desclasificados. Entonces, la respuesta está increíblemente, el que sabe responder a estas preguntas es entender. En internet está la respuesta que necesitamos. Y yo, pensando en eso, dije, bueno, me preguntaba mucha gente, sobre todo, que querían vender su casa, comprarla. Dijo, bueno, yo voy a intentar hacerlo. Voy a tratar de averiguar, voy a tratar de hacer ese estudio y presentárselo a la gente que lo tenía. Y lo primero que me encontré es el volumen de información que hay. Aquí estamos hablando de los primeros seis meses de este año, rebólico solamente, tenía más de un millón de anuncios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo procesamos esa información? Por supuesto, mi profesión es de ser cibernético. Yo trabajo con las computadoras y me auxilie de ellas para procesar todo ese volumen de información y tratar de responder esas interrogantes. Tenía otro problema. Tenía muchos anuncios. Y a mí me interesaba buscar información sobre las casas. Y de buenas a primeras, me interesaba tratar de ver quién vendía un osario como tal. Y a alguien le podía interesar comprar un osario o una capilla en el cementerio de Colón. Pero a mí en ese momento no me interesaba. Entonces yo tenía que distinguir entre una cosa y la otra. Y nuevamente utilicé el conocimiento que tenía, el conocimiento que muchos tienen para tratar de utilizarlo. A partir de eso comencé mi estudio y lo hice. Bajé todos los anuncios que tenían que ver con casas, busqué la información, traté de procesar adentro en qué localidad estaba, porque no es lo mismo una casa en La Habana, no es lo mismo una casa en El Vedado, que una casa en Guantánamo. Todos lo sabemos y hay diferencias de prensa. Y a partir de eso pude obtener esta información que publicamos en un artículo para todos. Ahí tenemos la evolución en todo el país de cuánto cuesta una casa por provincia. Cuánto cuesta en Matanzas, que increíblemente cuesta más que en La Habana. Una casa en Matanzas, por supuesto, ahí tenemos a Varadera. Pero esa información la pudimos obtener a partir de la información que está en Internet y que podemos procesar. Igual me interesó hacerlo después que vi cómo salió esto, cómo la gente lo aprovechó. Bueno, yo quise saber después de la medida de los precios estatales que tienen actualmente los carros, me interesó saberlo. Y vi cuánto costaba como promedio un carro, puede ser ese almendrón que estábamos hablando al inicio, y después de esas medidas cuánto estaba costando este carro y cómo estaba diciendo. Y esto nuevamente lo publicamos. Este estudio salió publicado exactamente ayer. En el medio en Cuba salió publicado y lo tenemos. Pero después que yo publiqué esto, ¿qué me pasaba? La gente pensaba que yo sabía de todo eso y me llamaban por teléfono y me decían, oye, yo quiero vender mi casa. ¿Cuánto cuesta mi casa? ¿Tú crees que tú me lo puedas decir? Oye, yo tengo una casa en el Vedado. Yo tengo mi almendrón con mecánica de helada. ¿En cuánto lo vendo? Y yo dije, bueno, yo lo puedo saber, pero lo mejor sería crear un sistema que pudiera responder esas interrogantes. Y justamente eso fue lo que pensó. ¿Por qué no sistematizamos este proyecto y hacemos una plataforma de servicios en Internet? Y no importa que esté esa conectividad que no tenemos, porque ya vimos que todos somos capaces de acceder a Internet. Y si tenemos este conocimiento y está disponible, la gente lo va a tener, lo van a meter en ese paquete semanal que se está hablando mucho, se lo va a llegar el amigo, se lo va a quitar, eso lo vamos a atender. Y ese proyecto fue el que lanzamos, que es el proyecto Isla Data, que le estamos hablando, que tuvo esa génesis. Estamos hablando de que vamos a tener Internet como fuente principal de datos. Ahí me interesan las fuentes sociales, esas que se hacen en los sitios de clasificados, Revolico, Cubísima. Me interesan toda la información que puede estar en redes sociales, irla recopilándola, procesándola inteligentemente, lo que puede salir en TripAdvisor, pero también me interesan las fuentes oficiales y que estén disponibles. Y que en la medida del tiempo creo que van a seguir aumentando. Y todo eso con un procesamiento continuo, es decir, que todas las semanas hay información. No esperar de un mes a seis meses. Y que esos servicios los puedan consumir todas esas personas que quieran. Servicios que estén disponibles sobre Internet. Desde la web lo puedan tener, que puedan tener en su aplicación en un móvil, en Android, en iOS, en cualquiera de esas cosas, o una aplicación simple en la computadora. Y que no haya necesidad de estar conectado. El que esté conectado, bienvenido. Pero el que no también pueda tener esa información. Y esa información, ¿qué va a tener? Va a tener servicios públicos. Esa persona que quiere saber cuánto cuesta su casa, pueda saberlo a partir de ahí. Ok, si hay una empresa que quiere que le hagan un determinado estudio de factibilidad de dónde comprar un inmueble y saber dónde mejor localizarlo, dado el presupuesto que tiene, y dónde pueda tener éxito. Eso también lo vamos a poder responder. ¿Y a quién interesa? Se interesa a exactamente todo el mundo. Al ciudadano que quiere saber cuánto vale su casa, en cuánto puede venderse un almendrón con mecánica de helada, en cuánto puede comprar un apartamento para montar un restaurante. A todo el mundo le interesa. Pero le interesa también al inversor extranjero que puede estar viviendo a Cuba con la nueva ley de inversión extranjera y quiere saber de Cuba. Y hasta estos momentos no existía un servicio que le pudiera dar esa información. O a la prensa, que quiere divulgar con transparencia todo lo que está ocurriendo en Cuba y puede necesitar datos. Ahí van a estar disponibles. O al Estado que quiera hacer determinados... Esas respuestas, anteriormente, no las podíamos responder. Ahora mismo ya podemos saber cuánto tenemos. Si entramos, ya están disponibles y al menos desde ayer está disponible toda la información sobre los precios de casas en el país semana por semana, municipio por municipio, provincia por provincia. A partir de ahora sabemos cuánto cuesta el concurso. ¡Gracias! ¡Gracias!